Vamos a comenzar con Valls, y vamos a anunciar el quinto puesto. Quinto puesto, categoría Valls, en este certamen 2023. Invitamos a Augusto Balizano, Leandro Gómez y Fabio Yus, a hacer la entrega de los premios. Y vamos a anunciar el quinto puesto. Señoras y señores, quinto puesto para la pareja número 129, Jópez de Carlos López, Sandra Nadia Nacalce. Quinto puesto, una foto, una foto. Vamos, vamos a hacer la foto con cara para la bonita. Y al paso, un paso adelante, el quinto puesto, una foto, ustedes, al centro del escenario. Esos son Jópez de Carlos López, Sandra Nadia Nacalce, quinto puesto Valls, dentro del 23. Vamos a ir al cuarto puesto, categoría Valls. Vamos a invitar a Jimena Hofner, Andréa Fernández Acervi, representante de la selección Tango Aérea, a hacer la entrega de los ganadores. El cuarto puesto, este año será para la pareja número 141, Matalito Kian y Onel Herrera. Hacemos una foto de los cuatro. Preferente del Tango. Con éxito, cuarto puesto, categoría Valls. Un paso adelante, chicos. Esta foto para ustedes. Matalito y Kionel. Esos son la pareja 141, cuarto puesto Valls, 23. Y vamos al propio, el tercer puesto de la categoría Valls. Valls, va a entregar los ganadores, Valls a Villalba y Paretero Grande Mosh Mosh. Tercer puesto, Valls, para la pareja número 139, Ananía Lufano, Gonzalo Ángeles. En el tercer puesto, ingresamos al podio. En el centro del escenario, ahora tenemos una foto oficial. Una foto para ustedes, un abrazo plato natural. Ananía Lufano Gonzalo Ángeles, pareja 539. Seguimos en Valls, y vamos a ir al subcampeón. Segundo puesto, y para este segundo puesto vamos a invitar a Hugo Mastro Lorenzo y Primera Hoffner a entregar estos galardones. Segundo puesto, categoría Valls. Es para la pareja, 133, Alexander Sosa, Carina Danuta. Segundo puesto. Reciben. Reciben a Hugo Mastro Lorenzo, y buscan la foto. Dos cuatro. Alexander Sosa, Carina Número, punto número dos. Sus campeones, dos dos y diez. Alexander Sosa, Carina Número, campeón federal y internacional. Y será el momento, como todos los años, para ganar a los primeros campeones. Será para la categoría de Valls, van a tener 80.000 pesos de premio, por supuesto, la distinción de la historia, que será para la siguiente palestra. Van a entregar Natalza Pobelal, directora artística de Tango Buenos Aires, y Romina Valls, directora general de festivales. Atención, Valls, dos mil veintitrés, tiene nuevos campeones. Los campeones son, Suñal Quiroga, Suñal Quiroga, Suñal Quiroga, Ciento once. Campeones de Valls, dos mil veintitrés. Campeones de Valls, dos mil veintitrés. Campeones de Valls. De Sígui печales son Γιαovacal. Campeones de Valls, Orez, dos mil veintitrés, Campeones de Valls, Campeones de Valls. Le invitamos a las 5 manitas...